La Copa de Presidentes La Copa de Presidentes La Copa de Presidentes Buenos días, ¿cómo va la mañana? ¿Bien? Estamos celebrando la Copa del Presidente de la Delegación Alicantina de Petanca. La Copa de Presidentes La Copa de Presidentes Señor Presidente, hoy lo veo de árbitro. Sí, he vuelto, he vuelto. Pero he vuelto solo aquí porque nos falta gente, hay algunos que han decidido este año jugar y había que echar una mano. Y entonces voy a echar una mano aquí en los torneos de Alicante. Luego ya autonómicos y campeonatos de España no, pero por lo menos en los torneos de Alicante sí, he hecho una mano arbitrando. Aparte ya tenía a mono también, eran tres años sin arbitrar. Muy bien. Y veo aquí, antes era un gimnasio. Me quedo sorprendido. Era un karaoke. Sí, era un karaoke o algo, ¿no? Sí, a ver, primero fue un gimnasio, creo, ¿no? Ya por fin, ya tenemos todos los papeles ya en regla para poder jugar aquí sin ningún problema con las instituciones y con todo. Sí, sí. Hemos arreglado, se arregló el viernes la fiesta, lo que pasa que desgraciadamente pues se haya oído y tal, pero bueno, hemos conseguido arreglar todo el tema. Hablamos con este hombre para que nos diera servicio y en principio funciona todo bien. Muy bien. Aquí veo aquí a Pedro Valdera. Sí, sí, a Pedro. Hombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te hacía? ¿Rafa? No te hacía cara, no te hacía cara. ¿Esta es el mejor reporte que tenemos aquí? Yo creo que nos conocemos, creo que nos conocemos. ¿Estás grabándolo todo? Sí, un poquito. ¿Con nuestras capas de detalle? Un reportaje, un reportaje. Un poquito de reportaje aquí de la... Ha echado el día más malo, ¿eh? Claro. Eso le estaba yo comentando, con la panza que nos pegamos el viernes. Claro, y está todo y nos damos otra vez. Pero bueno, una inversión que había que hacer y ya la tenemos hecha. Sí. Se ha hecho la primera partida, con un poquito de lluvia. Sí. Pero bien, bien, ¿no? El terreno está muy bien. Sí, lo que pasa es que algunas físticas se han quedado así un poco enmarradas por el tema del agua. Pero bueno, salimos de pase este domingo y ya está. Muy bien. Voy a seguir grabando un poquito por ahí. Muy bien. Encantado, ¿eh? Me alegro mucho. Igualmente, señor. Hasta luego, señor Pedro Valdera. Muchas gracias, hombre. Se grabe bien. Gracias. 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 Gracias.